bienvenidos a todos vamos con la información la previa del partido de nuestra fiera es una fiera o es un gatito nuestra fiera contra el atlético del san luis fecha ahora donde ver el partidazo estadísticas 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 canchita virtual análisis y ya no se preocupen ya no os preocupéis porque ya peor no se puede jugar al menos que se metan gol ellos mismos es como ya no esperaremos cosas peores pero ya león ya tocó fondo y esperemos haya mejoría oscura información toda la info a ver qué nos depara en este enfrentamiento partido clave creación de inversiones pero esos 400 likes para que nuestro club león aparezca juegue aunque sea compita aunque sea compita haga algo un saludazo vamos con la información antes de ir con la información los que estén viendo este vídeo y le vayan al atlético de san luis chequense lo que se van a enfrentar así jugó león contra chivas vamos a adelantarnos la info vamos está con la fecha la hora y toda la información y estadísticas y todo pero antes fíjense si jugó el león lo que se espera san luis este rival se van a esperar así jugó contra chivas jugó aquí con blanco jugó vamos rapidito así aquí con reyes jugó bellón dormido barreiro ahí como que queriendo se adelantar pero luego atrasado de ahí jugó hizo la babas con guerra aquí así es que no sea no no sea aquí luego acá luego que se perdían a ponerlo ahí porque así estaba con gasparín ahí vano guardado que ya se va a retirar de hecho ya se va a retirar terminando este torneo guardado jugó también con alcibar así como que por acá lo quería acá con con aquí un poquito adelantadito este diego hernández el avión ramírez como por aquí así este que otro me está faltando 4 5 6 7 8 9 10 faltan 2 faltan 2 que otro que otro era el maclea le mendoza no no era 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 que otro era me está faltando me está faltando otro está faltando otro jugador uy 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 quien era a santos 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 tanto como por aquí así así jugó y yo ande arcadis hasta cae aquí así es así esa es la formación que bueno esto es como jugó así el club león así que los que le vayan al atlético de san luis esto se estarán enfrentando si es que no compone no compone el entrenador y los jugadores ahora asúmenle eso el jugador menos que ahí estás guardado y todavía con hueva o sea esto se van a esperar esperemos cambie la cosa y así es así tal cual así tal cual entonces ya se van a dar una pinta de lo que se van a estar enfrentando atlético de san luis vamos con la información los números de iba a decir de babas los números de berixo cero victorias cero empates y dos asquerosas derrotas el nivel que tiene el club león nulo trae un nivel nulo ni bajo en menos que bajo por ahí menciona que lleva poco tiempo y que ve por momentos cosillas que él quiere pero por momentos unos esbozos respiros algo destellos no pero destellos no se va a poder así que el partidazo será el ya sabadito a las cinco de la tarde hora del centro de méxico la transmisión por fox sports por tu dn usa y por vix plus niveles ahí está nulo el nivel león no ha aparecido no hay rival león no es competencia ellos mismos se acuchillan entonces por el momento san luis no tiene rival si vuelve a hacer lo mismo que contra chivas es un equipo nulo y como va el atlético del san luis un nivel medio alto está en las primeras posiciones y ya le ganó al superlíder que lo hace más peligroso así ahí está la información el árbitro central del partido será luis alfredo adame luis alfredo garcía rodríguez fíjense que el árbitro con el que jugó en que jugó el que el que pitó contra el de chivas contra león malito muy malito muy inexperto muy malito ojalá que éste no salga más o menos así como bien el atlético del san luis fíjense aquí algo bueno algo buenillo que nos podría salvar viene de dos empates y dos derrotas 22 este ando medio way dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro partidos en esos cuatro partidos ha metido seis y ha recibido cinco o sea casi tablas pero casi anota dos goles por partido casi promedia esos dos por partido y aquí el punto pues clave es de que las dos victorias han sido en casa es un equipo que le cuesta ganar de visitante perdió contra toluca perdió contra tigres ya le toca perder contra león entonces perdió ganó perdió ganó ahora toca perder o tal rompe lo que león rompe siempre con león se salen con la suya alta pero es un punto a favor que pierde como visitante a ver qué pasa pero lo malo es de que león no gana como local ahí está la cosa como viene león en los últimos cuatro partidos tres goles promedia menos de un gol por partido es ridículo y recibe siete goles recibe casi dos goles por partido o sea estamos muy mal no ha ganado solo un empate que ha pues ahí rescatado y fue de local entonces anda muy mala cosa así con nuestro club león el historial de estos dos equipos tenemos aquí que le ganó por la mínima en la temporada pasada 1 a 0 vamos a ver si otra vez se vuelve a repetir algo así a menos que salgan con pues con esas cosas de no salir enchufados salir con como con pereza con hueva sin idea no hay química o sea no hay nada esperemos que ya mejore la cosa porque plantilla si la tiene algo alguito así alguito alguito pero a ver qué pasa cracks también san luis ha ganado o sea va a estar ahí más o menos va a estar duro partido partido clave porque si león llega a perder este este enfrentamiento va que pinta para pagar la multa de los tres últimos lugares así que aquí podría ser un parteaguas y a ver si rescatamos y nos acercamos al play in aunque sea si perdemos este ya estaremos casi casi ahí condenados a ir entre los últimos cinco puestos zona roja rascándole y pudiendo estar en los últimos tres puestos y pagar la dichosa multa las altas y bajas sigue lesionado este ayón lo de fría lo de frías parece que tampoco va a estar este también por ahí chava reyes ya está recuperado pero podría entrar y 6 vamos a ver qué tal la cosa vamos a la formación que pondríamos vamos a quitar este mere que tenga porque no 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 esto fue y nivel ya ni lo ponemos porque todos tienen nivel bajo todos tienen nivel bajo vamos dejar a bellón y a barreiro porque van a estar ya no hay no está frías pedro hernández la vez que ha entrado ha cometido errores guerra por favor no lo pongan aquí es más guerra tiene que ser de cambio y revulsivo ojalá vea algo así y guardado ya no lo metan ya dice que ya se va a retirar ya no tiene no el día la ardilla también pues ya está lentona ya está lenta y también las piernas todo jugadorazo pero ya dio lo que tuvo que dar no entonces este ya aquí está en sus últimas vamos a ir sacando y undercadis hasta acá dando centros fue ridículo muy malo su club león vamos a ver si le dan el chance ya hay 6 aquí en el lateral al parecer va también por arriba y ya mete a moreno mete a moreno porque lo tienen en la banca lo meten hasta los 80 y tantos si no está pues ni en la banca que tiene que ir o sea para qué va a llevar jugadores que no estén al 100 si no están al cientos ni lo lleves ni en la ni a la banca porque da coraje la coraje y piensa que uno está haciendo mal las cosas al muro estaba medio tocadón pero y por eso no lo metieron pero pues si está medio tocadón para qué lo llevan entonces y si lo llevas remételo es porque tiene que estar bien ahí está moreno ahí está montamos los corajes aquí en la contención pues no hay de otra vamos a meter a fíjense que creo que napoli la haría la contención en la haría napoli ya saqué aquí el jugador se me olvidó meterlo otra vez a napoli hagan de cuenta que el que estamos a meter a uno que que simule ser napoli podría ser al cibar napoli o al cibar en la contención siento que ahí podría ir napoli y al cibar necesita dominio del medio campo no puede ser que john de arcadis ande busque y busque los balones que juegue un 4 4 2 creo que podría ser lo mejor para león porque el medio campo no tocan no hay juego un 4 4 2 tener más gente en el medio campo es lo que le le haría pues a ver si rescatar algo al club león este a ver cabral que ya se ponga truchas porque paso me echas no mandamos muy muy mal y también para armar juego pues el avión ramírez vamos a poner al avión aquí como interior cibar cabral y diego hernández que también puede jugar por la banda también puede ir un poco por él por la banda bueno lo ha metido luego como extremo aunque me gusta más en medio cabral no recuerdo si también la puede hacer por como interior pero ya que fue un 4 4 2 para que esté esté el medio campo más distribuido más cuesta atrás hito y aquí no o sea así pero es dominar el medio campo porque si estamos muy mal ya arriba a john de arcadis pero tampoco lo dejen tan solo y el makelele aquí y ya de cambios metan a este de edgar guerra puede ser por el avión o hace ya la formación 4 3 3 y que se vaya mendoza con guerra en los extremos pero aquí puede haber conexiones conexiones entre estos dos primero uno se va a ir a buscar balones puede ser que vaya mendoza o sea pero no dejar solo a john de arcadis que es de lo mejorcito lo dejan solo mandando centros a la nada aquí y diego hernández mandar aquí también conexiones con cabral con el avión aquí tratar de ayudar para recuperar también o sea hay que dominar el medio campo hay que tratar de jugar al cibar pues ya y que pueda recuperar o napoli creo que podría ir en la contención aquí también conexión moreno y avión puede ser una buena alianza y saiz con cabral también las conexiones acá estos no se muevan quédense ahí por favor porque luego agarran mal parados y buzos a los fueras del lugar pónganse vivos no estén dormidos así aquí aquí estos dos así esos pueden subir pum 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 suban tú está tal a las vivas avión también va a ir subir van al ataque pum pum y metemos 1 2 3 pero club león tiene que agarrar no si es también en 2 3 4 5 6 extranjeros ok estamos uno menos no estoy metiendo uno de más como un vídeo anterior bueno cracks partido complicado porque san luis anda levantadito en ganarle al súper líder pero también león le dio pelea a cruz azul azul creo que puede que ya vaya bajón ya vaya a la baja león tiene que hacer algo si no ya saben lo que nos va a pasar está en los últimos lugares como como siempre así que tiene que componer la cosa pronóstico león ojalá gane ya no digo que pienso ojalá ojalá gane porque si puede ahí está cracks deje en sus comentarios no olviden compartir suscribirse y dejar su león del bidazo y ahora sí que ruge nuestra fiera hasta la próxima